Hey, ¿qué pasa gente? Aquí os traigo más Bioshock Eh, si mal no recuerdo después de matar a los que estaban aquí con la combinación Mortal Ultra Secreta de patada, patada, codazos, alto, guiño Este era uno de ellos Eh, no sabía si continuar o no Vamos a continuar Qué remedio Era por aquí, ¿verdad? Que el gilipollas va y lo hace ¿Qué pasa, pavo? Ven aquí ¡Toma! El de B creo que es el poder mágico Si ya lo habéis descubierto, yo lo siento mucho Si yo soy así de cortito ¿Qué hay que hacer ahora? Ah Coño Vamos, va Soy valiente Soy un tipo duro Vale Pero los Splitters me han separado de ellos Si logras llegar hasta ellos en Neptunes Fonty Entonces quizás, solo quizás Coño, sé quién es Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo Ve a Neptunes Fonty Encuentra a mi familia, por favor Vale Joder Joder, macho ¿Dónde quedes en la... ¿Y qué? Detrás quien te canse de la canción Ahora te has ido A ti quiero Más de herido Más de herido Más de herido Más de herido Pues loco Es que qué acojones Hostia Toma combinación Joder con el puto niño Es un niño Qué guay Y cosas Por aquí va a coger, ¿no? Ah, vale Yo en vez de darle a beber Voy y lo mato O sea, yo Ay, estoy así un poco atontado ahora Es que no me gusta nada de este juego O sea, me gusta Pero me da mucho miedo Y por eso estoy así como más Respeto Ya tú sabes, ¿no? Esto que es Esto que es Bueno ¡Coño! Un poquito sí, eh Eh, estoy bebiendo Estoy como brachullo Toma, toma Pero pégale Aquí, el pavo, ¿sabes? Dos horas pa' pegarle, macho Pero yo me lo bebo ¿Y qué? ¿Me emborracho hago? O me da vida Porque esto poca vida De bello que me dé Esto Me dijo Un suscriptor Que eso Que fuera haciendo De todo Y que lo vaya mirando todo y tal Porque me iban dando cosillas y tal Diario o la T Bueno Y que eso Que fuera mirando así un poco todo No solo soy la historia Porque si solo sigo la historia Me va a comer un poco los mocos Porque ¿Veis? Porque yo por ejemplo Si hubiera seguido directamente No hubiera cogido las cosas Que estoy cogiendo ahora Y según me dijo Por Por correo Que bueno Como siempre Ya sabéis que Lo dejo Lo dejo en la descripción del vídeo Eso Que lo vaya mirando todo y tal Porque Así me iban dando cositas Bueno Pues ahora supongo Que tengo que subir ¿No? Porque me dice que tengo que ir por aquí No me gusta No me gusta La idea de gastar mis balas Pero bueno Tengo demasiadas recombinaciones Demasiadas recombinaciones Ahora nadie me queda ¡Veis! Ya está Ya he gastado una bala No me gusta Gastar balas Muchas recombinaciones Nadie me querrá Que no, que no Que broma ¡Apágate! Usar Joder Claro que sí Puedo ir haciendo más ruido Eso que es A lo mejor es la pared Whisky Otiquín Coño Si aquí hay un cadáver Que no Al cadáver A ver Aquí He tenido que hacer ahí ¡Coño! Joder ¡Tu puta madre! ¡Ya! Hijo de puta Ya sabía yo que eso estaba cerrado Y que Joder Un rival duro La mierda Esta Joder Sabía yo que ahí había algo Coño Esto que rescatadme Aquí va a haber lo mío Joder tío No puedo caminar Anda mira No hay nada por aquí No lo voy a coger Ni nada Vale Vale Chazo automáticamente Pero vamos Supongo que será por aquí Cojones No dejes que te engañe Ahora es una Little Sister Alguien convirtió A una dulce Inocente Niñita En un monstruo Pensarás Lo que 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 pensarás No vale de mucho Aquí en Rapture Esas Little Sisters Lleva nada El material genético Que mueve el cotarro En Rapture Todo el mundo lo quiere Todo el mundo Lo necesita Joder Me ha venido algo Por la espalda Seguro Joder Tío No quiero hacer ruido Que me da mucho miedo Esa puta niña Tío Que asco de niña Te lo juro Tío ¿Por qué me dice Que baje el arma? No quiero bajar el arma Yo quiero ir por todos lados Mejor ayer Voy a hacer caso Al suscriptor Que me dijo Eso Que fuera mirándolo todo ¿Sabes? Y así No sé Voy cogiendo más armas Y tal O sea Si un consejo Mira consejos así Se agradecen Y lo he dicho Para eso Para eso Están los comentarios Y todo Si no No lo ponen ¿Cómo? Pero que me ven ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa tío? No, no me ven Si no Creo Creo Ahí hay otra puta niña Ahí ¿Y ese bicho ¿Qué es? Dios Dios A chuparla Dale, dale Pim, pim No 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 Esa es un big daddy Ella recoge a Adam Él La mantiene a salvo No hay tus cosas No hay tus cosas No hay tus cosas No hay otra pistola Pero yo ya tengo una Joder, loco Joder, loco No hay otra ¿Qué pasa si me ha ido a la olla a esto? ¿Qué pasa si me ha ido a la olla a esto? Vete a chambres Guarda la partida La tarta Nada más por aquí Voy a sellar las flechas Coño Esta es la táctica Coño Que no se muere ¿Qué pasa? ¿Que eres más fuerte o algo? ¿Por qué tienes más pistolas? ¿Me puedo poner la máscara? A ver Pues la rompo Joder, que potente, ¿no? ¿Qué pasa? Nada más iniciar el juego Me dan ya el arma más potente Venga, no pasa nada Lo he dicho Soy un valiente No pasa nada Los boxeadores No le tienen miedo a nada ¿Esto qué es? Vamos pa' Vale Como ahora, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Se muere o no? ¡Qué guay, ¿no? Oye, pues... ¿Qué pasa, tío? ¿Soy la cosa más fuerte del mundo o qué? Esto no tiene nada Coño ¡Dios! ¿33 dólares? ¿En serio? ¡Qué guay, ¿no? Sí, bueno Hay cuatro cifras, ¿sabes? A lo mejor las cosas valen 20 millones Coño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estoy borracho o qué? El personaje se emborracha Alerta de seguridad en marcha Me escondo, me escondo Que alguien venga Que tenga polla a venir Pero dispara, coño Dispara Tu tiplen Joder, tío A la F Vale, a la F me curo Joder, tío Eso es que es todo fuego Y todo mierda ¿Qué ha pasado? ¿Me he muerto? Si tenía botiquines Vale, voy a hacer un Vale ¿Qué pasa? Ah, vale Tengo sensibilidad De ratón muy alta Creo yo Opciones De juego, supongo Si oculta Media, vale Pero luego Luego se puede cambiar Luego si veo que soy pro Lo puedo ir Sensibilidad de ratón Uno Porque es que si no No, me he motivado Joder Sensibilidad de ratón uno No Dos Pero eso sí Aplicar Vale Pim, pim, pim Vale, sí Esto sí Es que si no, tío Se me va a ratonar la caca ¿Sabes? Vale, va Tira Joder, macho Vale, si le doy a la F Es que me puedo ir curando Con la F Pero no le he dado antes Venga Tos para el agua Espérate Espérate, coño Estoy recogiendo yo Mis cositas A ver Ah, vale Digo que tengo escudo Algo Ese arma parece mejor Que mi llave inglesa Vamos, va No tengo miedo a nada No se puede No me jodas Me curo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, mira, no apello Ahí ¿Cuál de las zorras te envío? El lobo del KGB O el chacal de la CIA Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido Que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O Dasvidania Como prefieras ¿Qué coño? ¿Este chaval? ¿Dónde ha salido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es de la peli Es de la peli ¿O no? Venid Si tenéis folla Mierda Que sí que tienen Venga, Andrew A ver Yo estoy aquí ¿Qué hay que hacer? Vale A ver Espero que se me oiga bien Porque No sé Es que a veces Se me olvida de que estoy grabando Y a lo mejor hablo demasiado flojo Lo que sea Perdonadme Ya si eso ya me lo diceis en los comentarios Y se me oiga demasiado flojo Lo que sea Vale Esa ruta de acceso a emergencia Vale Estoy aquí ¿Por qué va a aparecer un payaso, tío? Payaso Payaso tu puta madre Máquina ascendedora ¿Qué es esto, tío? Jarnin de recolección Uy, invent Yo aquí La gente Dios ¿Qué tengo que hacer? O sea, vamos Que O sea, que tengo que ir a tomar Por el culo ¿O qué? ¿Qué es esto? Va, pasando Ayuda ¿Cómo que ayuda? Notas Pasando Eh, de emergencia Para yo no usar Esta Batisfera de emergencia Para llegar Nocturne Boating Pues vamos, va Joder Joder No, ¿esto qué es? Máquina ascendedora Ah, mira El dinero sirve para Para comprar cositas Vale El payaso era esto ¿Esto qué es? ¿Perdigón eléctrico? ¿Qué es esto? Ah, supongo que sean Lo de las pistolas Pero en guay, ¿no? Vodka No sé qué Restablece una pequeña cantidad De salud A la vez que consume Una pequeña cantidad De Esto no quiero para nada Vale Vale O sea, aquí me dan Botiquín No sé qué Bueno, pues Balas A muerte O no, balas Y un botiquín Va Ay, pero es que No dan dinero, tío Para comprar cosas No es miedo ¿Qué es esto? Diario Púlsate Ah, vale Mira, dinero Que te calles, Cardo Fea Que eres una fea La cara de espanto Esa que tienes Me ha dicho que soy un encanto No te jode A cualquiera le gusta arreglar cosas Y más la cara esa de espanto Que seguro que tienes A ver Me he quedado atascado No sé qué hacer ¿Qué tengo que hacer? ¿No me deja pasar? Coño ¿Tengo que ir por aquí o qué? Un proyectil Piratear Los puentes de seguridad Pirateado Se dan tus aliados Se atacarán Tus amigos Vale Descubrir baldosas Descubre baldosas ocultas Para encontrar Segmentos de cañería Intercambiar cañerías Coge cañerías Intercambiadas con otras Para crear una línea Vale, transforma La cañería hasta la salida Guía del flujo Hasta cañería de salida Vale Parece fácil Venga, va Todas Vale, aquí las tengo Intercambiar, ¿no? ¿Dónde está el...? Ah, vale Tiene que estar abajo Vale, pues Recto ¿No hay que entrar en recto? Sí Recto Ahora, para abajo Para abajo Y para abajo Y listo, ¿no? Eh, pues parece sencillo Coño Desactivar Bot de seguridad ¿Qué son estos bot de seguridad? Si los puedo activar y desactivar Supongo que serán guays ¿Tú qué? ¿Pero me sigue o algo o qué? Ah, me sigue De puta madre Coño Un rival duro en la puerta Vamos, va Ah, coño Que también le dispara a mi... ¡Coño! Joder, tío Es que Se me da fatal Disparar aquí, macho Bueno, a ver ¿Qué pasa, tío? ¡Joder! Ah, coño El botiquín, tío Siempre se me olvida Es que No sé, tío No sé por qué No sé A lo mejor es porque Está demasiado baja, tío Yo qué sé, tío Perdí go, ¿eh? Pero eso no es para mí, ¿no? No sé A ver, voy a hacer una prueba Voy a hacer Opciones Controles Sensibilidad al ratón Al siete Aplicar ¡Wuuh! ¿Qué es que se me va? Vamos ¡Buah! Es que ¡Oh, lol, 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 lol A ver, voy a intentar ¡Buah! Es que a la mínima Se me va a ir el ratón A la mierda Pero si no me va con dos A ver si así me va mejor Controles, va Vale Eh... Opciones ¡Uff! Controles No, no Es que Paso, paso Con el dos Era feliz Pues en verdad Aquí me dan balas Para... Mira, ¿sabes? Las putas balas Que me las regalan Con los cereales Yo no me estoy leyendo La historia No sé si vosotros sí ¿Coño? ¿Y esto? ¡Vámonos! ¿Cómo usa mayúsculas Para elegir armas? Pues sí Esta la quiero Me gusta Ah, vale Que se puede usar Con el control O con el... Vale, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Quién viene Y por dónde? Eso es lo más importante Por detrás no hay nadie ¿Coño? ¡Coño que sí! ¡Coño que sí! Pues sí ¡Vamos! ¡Vámonos! Estoy rodado ¿Ya qué? ¿Tengo que bajar o qué? A ver, va Si No me estuvo yo Vale, puta Toma La F Vale, vale Siempre se me olvida Que con la F Me recargo la vida Tonto de mí También que me quedo ahí Cuando los puedo matar así A larga distancia O B Para cambiar de munición Cuando estés en no sé qué Vale ¿Cómo cambiar de munición? La verdad Que tengo proyectiles electro ¿No? Algo así No sé A mí me están dando Cosas electro Guays Y no sé por qué Pero ¿Tengo que ir por abajo o qué? No, tengo que ir por aquí Creo Sí Porque me lo dice eso Vale Vamos, vamos, va Tira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía Estoy manqueré Con la Con el puto juego este El counter y cosas así Genial Pero Madre mía En este juego Se me está yendo el ratón Pero mucho ¿Eh? ¿Reducir una navia por allá? ¿Un forúnculo? ¿Pero qué es esto? ¿Tú qué? Y Ryan nos libera De la falsa ética Que nos coartaba Es verdad, es verdad Cambia de aspecto Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo Para que lo cambies De nada Vaya panorama ¿Por qué no se abre? Ah ¿Eh? ¿Eh? Cojo esto Este chaval Coño Es el robot que me sigue Coño ¿Qué es eso, tío? Madre, madre, madre Que se me va La metralladora A tomar por el culo ¿Sabes? Y no se recarga Ni nada Ahí, ahí te veo Ahí te veo Torreta mía ¿Desactivar? No No sé ¿Quién coño está disparando? Tío, tengo que estar Viendo todo el rato Las historias de la gente Macho Joder ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Pero quién me ¿Quién me dispara? ¿De dónde me dispararan? ¿Esta es la horreta? ¿Eh? Vale Hija de puta ¡Que te parto el coño! Ven así Despistada ¿Sabes? Como si fuera alguien Es por aquí, ¿no? No, es para abajo ¿Qué pasa, tío? No, es para abajo Pero ahí pone Algo guay Y con letras guays ¿Pero dónde estáis, tío? Mira, aquí hay algo guay No ves que sí No ves que sí No ves que sí ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Disponga que se queden a este Al depósito Pues vamos Eh... ¿Esto qué es? ¡Pero que no tengo armas! O sea, tengo esto Joder, tío En serio A ver, tío En serio creo que... Joder, tío Jarras esperadoras Como maranda pasta No lo he visto Pim, pim Bueno Cacetas Es que madre mía, tío Es que se gasta munición aquí Como que no quiere la cosa Bueno, más o menos Ya lleva media hora de vídeo Así que lo dejo aquí Ya seguiré en otra ocasión Y nada Si tenéis algún consejo Sobre este juego Yo os lo agradezco mucho Porque ya sabéis Como ya estáis viendo Que soy un poquito Un poquito manker Con este juego Pa' coño Y encima la torreta Me desaparece Bueno, lo último Bueno, da igual Lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Comentadlo Dadle a me gusta Favoritos Suscribidos al canal Y nada Hasta la próxima Adiós